Hola, ¿qué tal, cómo están? Soy Lucho Zapata Carmen, y hoy nos toca grabar para la caja Suyana, el saludo por el Día de la Mujer. Grabamos, estamos listos entonces para grabar. Sabemos de tu lucha incansable y de los sueños que te propones alcanzar. Por eso, trabajamos juntos para que puedas salir siempre adelante. En tu día, reconocemos tu valía, esfuerzo, sacrificio y perseverancia para construir un mundo más justo para todos. ¡Feliz Día de la Mujer! Caja Suyana. Juntos, lo extraordinario es posible.